Me dijeron si querés vas a la Argentina y yo dije que sí y vine para acá con 23 años, cerca ya de los 24 años. Me faltaba un año de teología que estudié en devoto. A ver, yo fui más pobre cuando dejé los dominicos que siendo dominico que tenía el voto de pobreza. Es cierto también que siendo dominico no tenía nada que era mío, era todo, era de la congregación. Yo hoy tomo una moto. El trabajo pastoral más directo, más de calle, era con la pastoral de Villa Asentamiento de la Matanza, donde había un cura que era del grupo de cura de Nación por los Pobres. Yo era feliz cuando el fin de semana me iba a vivir a Puerta de Hierro, ahí en Ciudad Evita, o me iba a Villapalito. Yo era feliz, digamos. Eso no me costaba, a mí me costaría estar en Puerto Madero siendo cura. Que era más que mucho más difícil, porque ahí vos le tenés que decir que vende lo que tiene, dáselo a los pobres, entonces después podés ser cristiano. Claro, es complejo. Bueno, acá es mucho más fácil predicar el Evangelio. Tendrá otras cosas, pero en sí el mensaje del Evangelio acá es más sencillo. En el otro lugar tenés que ser más profeta, tenés que... Yo estuve ayer en Necochea y me contaban que una vez lo echaron a Mujica, a las patadas de Necochea, porque en la homilía bajó contra la sociedad rural y los silobolsas, ¿no? Y cambiar mi mentalidad, porque también vos venís formado en Europa, y formado en España, y bueno, uno podría seguir teniendo exactamente los mismos esquemas mentales y por más buena intención que tenga, seguir teniendo esos esquemas mentales, que creo que pasa mucho, ¿no? No digo yo que entienda la realidad latinoamericana y argentina y el peronismo, pero bueno, por lo menos lo intento, o no soy ajeno. Había arreglado yo con el obispo de La Matanza, que era muy conservador, me envié el que después me echa. Él era muy conservador, pero como ya me conocía, pero yo había quedado con él, que yo iba para vivir en una villa y atenderse una villa. Cuando llego me quería meter en una parroquia. No le di bola y me fui a vivir en frente del hospital del kilómetro 21, de La Ruta 3, que había una villa chiquita allá, que había una pequeña capillita, nosotros habíamos hecho, se llovía más por dentro que por fuera, ¿no? Y empecé a atender varias villas de la zona, y al año siguiente unos religiosos dejan el kilómetro 26-700 de La Ruta 3, el barrio Almafuerte, que era donde estaba este hombre de la corriente clasista y combativa, Alderete, que nos hicimos muy amigos, que portamos rutas juntos. Y ahí yo sentía que estaba mi lugar en el mundo. Como ahora yo puedo decir que la isla es mi lugar en el mundo, en ese momento esa zona, que además era muy grande, era mi lugar en el mundo. Pero bueno, al año hago la huelga de hambre de la Villa 31, junto con otros curas del grupo, en Ocienpolos Pobres, acompañábamos la lucha de la Villa 31. La noche de Cromañón fue cuando yo vuelvo de Colombia. Y de ahí vengo a la Isla Masía. No soy papista porque creo que la iglesia tendría que estar estructurada de otra manera. Y bueno, creo que hasta Francisco no es papista, por eso él dice yo soy el obispo de Roma. Y cuando firma, firma Francisco. Ni siquiera pone Papa Francisco, ni Francisco obispo de Roma, ni Padre Francisco, pone Francisco y punto. Yo no era íntimo de Bergoglio, ni mucho menos, pero yo le agradezco de corazón porque, a ver, yo con un poco de esto que te conté y alguna otra cosa por ahí, yo tenía más que, siempre digo lo mismo, lo digo de prontuario, lo digo de broma, pero es verdad. Entonces, no era fácil que me recibiera cualquier obispo. Yo volví a Merlo Moreno, no había problema, pero yo no quería volver a Merlo Moreno porque me quedaba muy lejos Yo recién había sacado mi trabajo como enfermero, entonces tenía que encontrar un obispo que me permitiera laburar. Juan Pablo II, Benito XVI, fueron papados muy conservadores y los obispos nombrados, porque se nombran desde allá, también eran la inmensa mayoría de una línea muy conservadora. Está cambiando, de hecho, hasta tenemos un obispo de nuestro grupo, del grupo de cura Nación por los Pobres, no de los curas villeros, que es esto que se armó. Vengo acá a la Isla Maciel en el 2005 y desde el 2005 estoy acá. Es el lugar donde he estado más tiempo, lo cual es bueno en una parte para poder hacer algo, digamos, como que perdure un poco más en el tiempo. Como es un montón de cosas, la Asignación Universal por Hijo, uno vio cómo eso le dio un respiro a la gente. Yo digo, si alguien venía en diciembre del 2015 por primera vez y yo lo llevo a recorrer la parte de la villa que está pegada a la vía del tren, se le caen el alma a los pies y dice, ¿dónde estamos? No, pero no vieron lo que había, lo que había antes. Con esto quiero decir, quedaba mucho por hacer, pero se hizo mucho. Lo ampliamos, lo mejoramos bastante en estos años. Entonces tenemos instalaciones muy lindas y ahí funciona la Casa del Niño, ahí funciona cuando los tuvimos, talleres para los jóvenes, ahí tenemos un taller de computación, ahí funciona, ahí empezó la Cooperativa Textil, después se pudo comprar un lugar propio y que la Cooperativa Textil también tiene ya su propia personería, como cooperativa tiene su propia... ¿La Cooperativa sigue funcionando? Sí, sí, sigue funcionando en su espacio, convento funciona uno de los comedores, el comedor Angeleli, y el otro funciona en la parte más de Villa Emergencia, que es donde tenemos otra capillita, que hicimos también en estos años, que es la capilla Beato Oscar Romero. Y nosotros le pusimos ese nombre por el arzobispo del Salvador asesinado y que siempre fue mala palabra hasta que Francisco lo beatifica y lo beatifica... Para ser Beato tenés que hacer un milagro, para ser santo, dos. En este caso, él fue beatificado por mártir, es decir, a él lo asesinaron por defender la fe verdadera, no porque se metió en política, no porque se había juntado con los guerrilleros, no porque era comunista. Él defendió la fe verdadera cuando se comprometió con su pueblo y cuando denunciaba a los militares que estaban asesinando a su pueblo y cuando hizo todo lo que hizo, que lo llevó a que lo matara. María, la Virgen María, que la hacemos a veces tan acaramelada, agradece porque Dios derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes, a los hambrientos los llena de bienes y a los ricos los despide con las manos vacías. Jesús, si algo de algo habla, es que no se puede servir a Dios y al dinero y continuamente está llamando a decir deja lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Yo lo que veo en la sociedad que vivimos hoy, en esta sociedad de la meritocracia, realmente hay miedo al pobre y hay mucha gente que prefiere perder derechos de clase media, incluso de clase alta, mientras me tengan al pobre lejos. La falta de trabajo, se nota mucho en la gente que perdió el trabajo o que ya no tiene changas para hacer porque antes había muchísimo más movimiento en el barrio, hay muchísimo más cuentapropismo que eso también te está indicando, todo el mundo se pone un kiosco. Y ahora, que hay ya... A ver, yo nunca tuve ninguna esperanza con Macri y su gobierno, nunca me creí la revolución de la alegría, pero ya tocar la Asignación Universal por Hijo como variable de ajuste para que haya menos déficit, eso ya directamente es... eso es pecado mortal. No sé por qué, también será obra del Espíritu Santo que convirtió a Romero, de ser obispo conservador, a un gran defensor que hasta dio su vida. La realidad es que creo que hoy en día una de las palabras más fuertes contra el capitalismo, contra este sistema de la bondad del mercado y contra este sistema de un mundo que no es productivo sino financiero. Yo uso... En la Iglesia se llama el argumento de autoridad. Yo, muchas cosas que siempre dije, hoy lo dice Francisco, ¿sí? Lo dice Francisco. Puede ser creyente o no creyente, pero la verdad que la figura de Jesús es una figura atractiva, ¿sí? Transciente del sentimiento religioso. Exactamente, ¿no? El espíritu social. Y muy poderoso y muy fuerte de ese hombre nuevo, de ese... El... El... Y reducirlo a una moralina y a una serie de preceptos y a una serie de cumplimiento, cumplimiento, ¿no? La verdad es horrible. Tendremos que tener una papa mujer hace muchísimos años, pero bueno, la Iglesia también forma parte de un... De una sociedad que en sí es patriarcal y que... Se alimentan mutuamente, digamos, la Iglesia alimentó el patriarcado durante muchísimo, muchísimo tiempo y hoy... Sigue siendo de las instituciones más patriarcales que hay.